Música Seguimos aquí amigos y amigas en este espacio Tu Mejor Mañana y luego de todas esas informaciones que Liz Fabián pues nos dejó en el plato en el día de hoy pues vamos a continuar y en esta ocasión tenemos la entrevista central y la entrevista central tenemos al señor Rafael Cruz propietario de la casa, el solar que se mantiene en una problemática y que se creía que se le iba a buscar una solución pero después de esto hemos visto situaciones de las cuales hemos querido traerlo aquí al programa en el día de hoy para conversar con él, conocer con detalles cosas que en las calles se hablan que no son ciertas y que hoy vamos a aclarar con él vamos a darle la bienvenida y un placer para nosotros tenerle aquí Rafael en este espacio Tu Mejor Mañana Muchas gracias Dani, el placer y el honor es mío estar aquí compartiendo contigo y aprovecho la oportunidad para darle un saludo efusivo y caluroso a mi gente de Tenares que ha sido solidaria, ha mostrado su grandeza y su dignidad durante este proceso realmente que ya yo considero como una película larga y mala y que el pueblo realmente está ansioso de que esto termine realmente cuando estas películas, así como usted lo ha dicho, una película mala y larga es tediosa, es algo que es preferiblemente apagar el televisor en este tipo de casos pero yéndonos a la vida real vamos a conocer este caso ya no vamos a mencionar cosas que ya han pasado, aclaraciones que usted mismo ha dado en diferentes ocasiones de que la propiedad es suya, de que tiene el título de propiedad, de todo esto y lo que se ha hablado muchas veces en las calles ahora, si vamos a concentrarnos en los últimos días exactamente tengo información que el domingo pasado usted tuvo una reunión por sugerencia de la alcaldesa ¿dónde fue esta reunión y para qué, Rafa? bueno, la reunión fue en la casa de una persona muy cercana a la alcaldesa yo no quiero mencionar el lugar de la reunión para proteger la privacidad de esa persona que así me lo pidió y realmente yo soy muy respetuoso de eso pero si la reunión se efectuó a iniciativa de la alcaldesa de Tenares y realmente yo siempre he estado dispuesto al diálogo, a la conversación y mi interés realmente al participar en esa reunión de buscar una solución definitiva a este conflicto a esta comedia trágica ya que tiene tanto tiempo sí, entonces la reunión fue en qué horario del día, del domingo la reunión tuvo lugar a eso de las 7 y 30 de la mañana 7 y 30 de la mañana, ¿se buscaba en esa reunión consensuar, buscar soluciones a la problemática? bueno, obviamente la propuesta que tal parece que se quiso hacerme era de que firmara un contrato de arrendamiento al ayuntamiento en el cual desde el principio le indiqué a la alcaldesa más que todo, para aclarar, más que todo fue una conversación, un diálogo un diálogo sobre diferentes temas no un lugar para acuerdos no, ahí no, porque los acuerdos se hacen a través de una firma y de un documento por eso me resultó extraño que al día siguiente se elaboró un documento que salió públicamente y el cual se decía que yo había dicho inclusive directamente que tenía un título, que el título que poseía era un título falso lo cual no puede ser más incierto, eso realmente nunca pasó nunca emitir nada y ahí hasta se dijo que yo acordé enviar una carta a los legisladores a los regidores y realmente yo ni siquiera estoy familiarizado con ese proceso el hecho es que yo no puedo estar en ningún momento de acuerdo en rentar, alquilar una propiedad que yo compré y que por derecho me pertenece y que realmente lo establece la constitución en su artículo 51 claramente que es el derecho a la propiedad o sea que categóricamente como ya lo he afirmado Dani en otras ocasiones ahí no hubo tal acuerdo y yo he negado varias veces inclusive una conversación que sostuve antes de ayer la alcaldesa fue eso fue después de haber salido esa comunicación en la mañana tengo informaciones que la alcaldesa lo visitó en la tarde la alcaldesa me visitó en la tarde y me llamó para conversar conversamos brevemente y le reiteré realmente de que fue un error fue algo amañado que no fue cierto lo que se afirmó bueno, respetuosamente la alcaldesa se desligó ¿de qué se desligó ella? bueno, ella se desligó de las afirmaciones que se hacían ahí pero fue una información que salió en algo oficial del ayuntamiento bueno, ella se desligó especialmente donde se alega donde se dice que yo dije que yo poseía un título falso ella se desligó de esa parte y de otros puntos que se señalaron en ese documento por ejemplo, ahí se habla de que hubo un acuerdo sobre los que ocuparon ilegalmente la propiedad ahí nunca se mencionó nada de eso y nunca se habló de título inclusive la alcaldesa directamente dijo a mí durante esta conversación aquí nadie va a hablar de título de eso no se va a referir de ningún modo no se iba a hablar de título en esa reunión pero me sorprende que después al día siguiente lunes en la mañana aparece el abogado Forastier creo que es su nombre y aparece también el director ejecutivo de la de la diversidad en esa reunión y otras personas en una reunión en el ayuntamiento en la cual todo el que ha visto esa foto sabe que yo no estoy presente en esa reunión y tampoco fui partícipe de la elaboración de ese documento o sea claramente de que eso eso deja entrever claramente que yo no tuve nada que ver con con esa reunión ni con esas decisiones que se declararon ahí nunca estuve de acuerdo con arrentar una propiedad que legalmente o sea pagar un arrendamiento que en una propiedad que es suya una propiedad que es mía según lo que usted me acaba de decir la alcaldesa le dice a usted de manera en la visita que le hizo en horario de la tarde que ella desconocía varios puntos de este comunicado hecho en una página del ayuntamiento ahora bien luego de eso tengo información también y lo vamos a poner en pantalla por favor señor director una comunicación enviada al señor Rafael Cruz una comunicación desde el ayuntamiento con fecha 19 de este mes y recibida ayer 24 o sea estamos hablando de 5 días después de haber hecho de estar elaborado esta comunicación porque como la misma alcaldesa dice que ella desconocía varias cosas pero aquí tenemos una comunicación donde ahí en este lugar le está diciendo a usted o le está de manera categórica prohibiéndole la continuación de la construcción entonces a quien le creo cuántas caras cuántas formas que vamos a dar a conocer a esta sociedad Rafael si luego de usted llegar le llegó en el día de ayer confirme pero tiene fecha del 19 recibimos a través de un aguacil esa notificación el día de ayer a eso de las 4 y 30 de la tarde 4 y 30 de la tarde vía aguacil vía aguacil firmada por el ingeniero Flavio Fabio Mercado creo Fabio que es el ingeniero de planeamiento urbano del ayuntamiento correcto entonces Rafa volvamos aquí señor director explíqueme porque ya yo no encuentro en qué creer se quiere tildar con que se quiere buscar la paz se quiere tildar en que las cosas se busquen las mejores soluciones que se acabe el conflicto que se deje ya con estos problemas entonces en el día de ayer se destapa que hay una comunicación hecha vamos a analizar Rafa porque a mí me gusta analizar la situación si anteriormente se reúnen con usted para buscarles soluciones porque queremos ser una gente de paz y en esta reunión no se trata algo y luego se escribe otras cosas y ya esta comunicación Rafa antes de reunirse con usted ya estaba hecha ya estaba hecha exactamente ya estaba hecha Rafa entonces ¿cuántas caras tenemos? bueno lo que me sorprende de todo esto es de que realmente la comunicación habla de que nosotros tenemos que pagar los impuestos de construcción por eso es algo que nosotros tenemos prácticamente dos semanas tratando de pagar esos impuestos y nos sorprendimos ayer cuando recibimos esa solicitud porque eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer por varios días inclusive le hicimos el pago a través de un algo así aquí tiene y le dimos una cantidad de 12 mil pesos que el ayuntamiento nos indicó a través de una evaluación que hizo del terreno de que realmente esa era la cantidad que necesitábamos y eso fue lo que hicimos le pagamos gustosamente 12 mil pesos por derecho a construcción por derecho a construcción y no quisieron aceptar el dinero entonces esta comunicación en que se basa para enviársela y mandarla para la construcción dice ahí que esta comunicación pide e insisten en que se pague el tiempo de arrendamiento del cual no se ha pagado pero usted no debe pagarlo porque usted tiene un título de algo que adquirió o sea usted no tiene algo rentado del ayuntamiento y lo que corresponde es el pagar el derecho a construcción que debe pagarlo al ayuntamiento y eso es lo que la carta lo que habla según entendido la comunicación oficial no habla de arrendamiento habla de derecho a los impuestos al pago de los impuestos y eso es lo que nosotros hemos querido hacer de acuerdo a las leyes desde el principio nosotros queremos dejar atrás este vía cruz y esta travesía de una vez y por todas dice aquí Rafa señor Rafael Cruz esta comunicación que la que está en pantalla departamento de planeamiento urbano del ayuntamiento de Tenares asunto detención de construcción cortesmente por medio de la presente el departamento de planeamiento urbano del ayuntamiento del municipio de Tenares en virtud de las distribuciones legales otorgadas por la constitución dominicana en sus artículos 199-200 y 201 y los artículos 2, 3 y 8 de la ley de planeamiento urbano número 6.232 y así como la ley 176-07 que regula el distrito nacional y los municipios le intima a que detenga de inmediato la construcción que usted ha comenzado en la calle doctor Tejada Florentino de esta ciudad hasta tanto usted tenga hasta tanto usted obtenga ante este departamento el permiso de uso de suelo para dicha construcción eso es lo que dice la comunicación ahora bien tengo aquí Rafa una lo que usted acaba de decir que fueron vía algo así a pagar los impuestos de construcción y que allá se negaron a recibirlo ¿en qué justificación se basaban para no recibir el pago? bueno tengo entendido inicialmente de fuentes confiables que esa fue una decisión una decisión que vino desde más allá del ayuntamiento municipal pero espérese escúseme escúseme Rafa una decisión más allá del ayuntamiento pero quien debe tomar esta decisión es el ayuntamiento correcto pero todos sabemos quien está manejando este conflicto desde el principio todos sabemos la persona realmente que está detrás y que ha querido usurpar y ocupar ese terreno desde 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 el inicio en una forma ilegal usando el poder y la fuerza ni siquiera hay que mencionarlo porque todos todos los tenarenses los alcedenses y todos los dominicanos saben a quien me referimos a que persona nos estamos refiriendo muy bien entonces ustedes fueron con algo así también a hacer el pago al ayuntamiento vamos vamos a poder ver aquí ahí lo tenemos muy bien esto fue lo que junto con sus abogados ustedes fueron exactamente a pagar el derecho a construcción exactamente aquí dice aquí dice que fue recibido hablaron con José Alberto Rodríguez quien me dijo ser inspector de construcción en esto y todos los pormenores abajo dice dice que hay que evaluarlo o sea él le dice no primero hay que evaluar el lugar ustedes entonces dicen aquí que fueron y lo evaluaron ellos mismos fueron y lo evaluaron y ellos son los que determinan que hay que pagar 12 mil pesos correcto entonces esos 12 mil pesos son los que están aquí y no han querido recibirlo por parte del ayuntamiento hasta que según ellos no se pague el derecho a arrendamiento entonces si se paga el derecho a arrendamiento estamos diciendo que ciertamente ese lugar es del ayuntamiento bueno está claro legalmente tengo entendido el ayuntamiento no tiene autoridad para usurpar para quitarle a nadie un terreno que esa persona tiene un título que es legal yo el título que poseo es un título que no se ha cuestionado en los tribunales es un título que solamente lo ha cuestionado una persona desde el inicio pero no han podido comprobar ni públicamente ni a través de los tribunales porque no han ido de que ese título sea falso ahora Rafa ¿por qué la insistencia y la terquedad de decir y de hacer y seguir insistiendo en que eso debe ser en ese lugar? ¿por qué si le han ofrecido otros lugares? ¿cuál es entonces el motivo real de esto? tiene realmente todos saben que que ahí funcionaba la llamada escuelita o la escuela de la diversidad la cual realmente nunca me he supuesto simplemente he dicho de que eso debe de obedecer a una política de gobierno a una política de estado entonces es cuestionable que no quieran aceptar y ahí realmente agradezco la 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 oferta que le ha hecho la alcaldesa al señor Jaime David de que lleve establezca su escuelita en lo que era el antiguo correo entonces obviamente no es la escuelita por lo que él está o la escuela por lo cual él está tratando de apoderarse de ese terreno no sé realmente cuáles planes que es lo que él tiene pensado construir en ese lugar un lugar que me pertenece un lugar en el cual nací un lugar que es mío un lugar que ha estado en manos de mi familia por más de un siglo entonces si ahí ya no hay posibilidad de que se 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 desarrolle esta escuela la pregunta que el pueblo de Tenares se hace porque el señor Jaime David no dice públicamente realmente cuál es su interés qué es lo que él quiere construir ahí en un terreno que él sabe realmente que no le pertenece si hablamos ahí ese documento habla de la constitución pues señor lee el artículo 51 de la constitución donde habla claramente el derecho sagrado a la propiedad privada y ahí es que nosotros nos basamos el derecho a la propiedad privada y es lo que estamos defendiendo no solamente por este lugar sino de cada ciudadano de este país que tiene su propiedad y que realmente porque Dani lo que debe de mencionarse que esta no es la primera vez que este señor trata de apropiarse de lo ajeno él lo ha hecho aquí lo ha hecho en Salcedo lo ha hecho en varios lugares usando el poder y la fuerza bueno aquí el señor José Alberto Rodríguez dice no me puedo cobrar esa suma hasta tanto la alcaldesa la dice hasta tanto hablen con la alcaldesa y paguen el arrendamiento entonces en caso de que la presente oferta no fuera aceptada mi requeriente le informa a mi querido ayuntamiento municipal de Tenares en el departamento de planeamiento urbano que procederá a depositar la suma indicada a la dirección general de impuestos internos de la ciudad de Salcedo ubicada en la calle prolongación hermanas miraval de esta misma ciudad el día 30 de julio a la 11 de la mañana o sea que si no le cobran los impuestos aquí en el ayuntamiento ustedes con los abogados van a proceder a pagarlo a impuestos internos a más tardar el día 30 de este mes si no lo cobran antes del día 30 entonces ustedes van a ir a impuestos internos a pagar este impuesto a consignar a consignar sería la palabra eso es el procedimiento entonces Rafa ahora viene lo otro y el agradecimiento que usted hizo al principio de la entrevista el pueblo de Tenares se ha identificado muy de lleno con este caso y ha hecho la mención que no es el caso Rafael sino es el caso de cualquier otro ciudadano del municipio de Tenares exactamente está llamado por el ayuntamiento a parar la construcción la paró usted la construcción o la construcción continúa la de acuerdo a los procedimientos legales el ayuntamiento no puede no tiene potestad para parar la construcción especialmente cuando lo que lo que está requiriendo nosotros lo estamos cumpliendo entonces si ellos alegan que no hemos pagado los impuestos pues aquí como mostraste tenemos el dinero tenemos la comunicación aquí está la comunicación y en este sobre está el dinero exactamente aquí están los 12 mil pesos ahí están los 12 mil pesos que si quisieran cobrarlo ahora mismo ustedes fueran y lo pagaran inmediatamente ahí o sea que la construcción no puede pararse porque realmente eso no es una prerrogativa del ayuntamiento municipal la única forma que puede pararse la construcción y si van a un tribunal porque no puedo parar una construcción a una propiedad que me pertenece entonces el ayuntamiento no puede alegar porque lo dice que ese que ese título de propiedad que poseemos es falso cualquiera puede alegar lo que quiera pero tiene que probarlo en los tribunales ahora si un juez en un tribunal dice paren la construcción pues la construcción debe de pararse pero que las dos partes afectadas deben de estar deben de participar en ese proceso una parte unilateral en una sociedad basada en las leyes no puede y la institucionalidad una parte afectada o queriéndose decir afectada no puede alegar que algo es falso o que algo no está bien si no lo demuestra si no se demuestra en un juicio en el cual las dos partes puedan mostrar la evidencia y eso es lo que nosotros hemos dicho desde el inicio vayan al tribunal y muestren la documentación que usted dice para que demuestren que la propiedad o el título que poseo es falso de lo contrario por favor permítame continuar haciendo mi construcción que algo que no solamente que beneficia al pueblo de Tenares ahí estamos tenemos muchos tenarenses padres de familia que están trabajando ganándose sustento de cada día es una construcción que va a contribuir a minorar la escasez de vivienda que existe en el pueblo así es que por favor quiero que que entiendan de que realmente rafa no tiene miedo usted no tiene miedo usted que vayan con la fuerza pública el poder político el poder que muchas veces reflejan tener avasallando y pisoteando todo lo que está en el camino no tiene miedo que vayan con la fuerza pública y sacarlo de allá y pararlo a la fuerza bueno el temor que tengo no es realmente un temor en términos personales ojalá que no se llegue a hacer eso porque habría una acción de esa naturaleza podría conllevar a hechos lamentables que que ni ni en lo personal ni la misma alcaldesa puede controlar o sea que reine la cordura para que eso no suceda ojalá que no lleguemos a esos términos porque el pueblo está en una situación de que puede llevar a a hechos lamentables o sea yo en lo personal no temo porque el que anda en lo correcto el que actúa basado en las leyes y los principios constitucionales no debe de temer solamente te infunde temor a que eres el que el que puede no el que quiere a pesar del poder político militar que que tienen las personas que quieren quitarme mi propiedad yo pienso que el poder más fuerte que tenemos el poder doblegable del pueblo que me apoya incondicionalmente es el poder en que yo realmente tengo fe y mi vaso el pueblo no va a permitir realmente que suceda tal cosa porque el pueblo sabe que un atropello de esa naturaleza no sería un atropello contra mí contra mi propiedad eso sería un atropello en contra de todo el pueblo de Tenares en contra de la dignidad de este pueblo y yo estoy seguro que este pueblo no va a permitir que tal cosa suceda aquí nos dice en la transmisión que tenemos y nos dan dice el ayuntamiento quiso darle un palo acechado al señor Rafael Cruz con el supuesto acuerdo pero no pudo dice también dicen por aquí y Jaime David es el que sabe de eso los demás son taburetes eso es un capricho de ese señor Mirabal él se enamora de muchas cosas veo dice el último comentario veo al señor Rafael Cruz tímido en mencionar al corrupto e invasor de propiedades privadas Jaime David Fernández Jaime David Fernández Mirabal bueno el señor dice dice por aquí son comentarios que se hacen si pero yo entiendo el asunto de la timidez lo que pasa es de que todos sabemos a quien nos referimos y realmente hasta pesar me da mencionar a esa persona porque realmente lo que él ha hecho contra mi contra el pueblo no tiene justificación y es una persona que me ha atacado en lo personal ha cuestionado mi karate y mi seriedad y por eso yo no quiero dignificar su nombre mencionándolo bueno bueno en el día de hoy en el día de ayer se recibe esta comunicación del día 19 de este mes de julio ya pudimos escuchar la intervención también de Rafael Cruz sobre lo que él piensa de esta situación y también la disposición que a partir de hoy no dejará de construir igual como lo está haciendo ya hace un tiempo donde se está construyendo en el solar que le pertenece ahora también nos dijo que sin importar esta medida que ha adoptado el ayuntamiento se continuará la construcción porque por un capricho de llamar a parar la construcción sin haberle demostrado vía judicial ante un juez de que debe pararse la construcción por esta razón él no lo hará por lo tanto hizo también un llamado de que las autoridades que han escrito esto que han mandado a parar lo sopecen bien y que eviten problemáticas que se puedan dar a nivel del pueblo exactamente yo solamente puedo controlar lo que yo hago pero yo no puedo controlar cualquier acción que haga el pueblo que me apoya ante una acción desmesurada e injustificada como esa y que sería una acción ilegal no se tiene precedentes realmente hasta donde yo sé que el ayuntamiento quiera parar una obra de construcción usando la fuerza eso realmente no está amparado en las leyes y es una acción que no debe de hacerse para evitar casos que debamos nosotros lamentar bueno Rafa ya el momento de despedir un mensaje que usted entienda a las autoridades con respecto a este caso y entiendo ya también que se irían a la parte judicial ya no estarían hablando o respondiendo lo que se pueda decir en un momento determinado sino que será un juez que tendrá que determinar la veracidad de lo que usted entiende que es suyo y que otras personas quieran apoderarse hace quiero informarte que hace ya más de un año que recibí una comunicación bueno vamos a mencionar el nombre del señor Jaime David mucho antes de venir aquí a mi querido Tenares en el cual él me decía que nos vemos en los tribunales le escribió así nos vemos en los tribunales exactamente y esta es la fecha que estamos esperando esa solicitud de vernos en los tribunales nosotros no tenemos temor de dilucidar este hecho en los tribunales porque sabemos que tenemos la razón además quiero aprovechar para reiterar mi agradecimiento eterno a la solidaridad que el pueblo de Tenares no solamente los tenarenses que viven en mi terruño pero sino los tenarenses que viven en los Estados Unidos y en toda parte del mundo la solidaridad que ha mostrado no solamente me enorgullece a mi sino que debe de hacer sentir bien a todo el que ha nacido ha vivido o tiene un poquito de amor por este pueblo este pueblo ha demostrado realmente que es un pueblo pacífico que es un pueblo digno que es un pueblo que ama la paz y la tranquilidad y por eso todos nosotros debemos de estar sumamente agradecidos y creo que es un mensaje también que debe de escuchar la distinguida alcaldesa Andreina Español que sé que también quiere que este conflicto termine de una vez y por todas al señor Jaime David que por favor no continúe tratando de ingerir de inmiscuirse en los asuntos de nuestro municipio este es un pueblo trabajador este es un pueblo querido yo le doy las gracias a ese pueblo digno y solidario y estaré eternamente agradecido por lo que han demostrado y yo sé que todos los habitantes los habitantes de este pueblo también lo están Rafa pero en la parte final y para concluir la comunicación que le llevó a usted fue del ayuntamiento si yo yo recibí esa esa comunicación del ayuntamiento y todavía pienso de que de que no debe de continuar la alcaldesa y yo se lo dije desde el principio me he reunido creo que tres veces solamente con ella y desde un principio le indiqué a ella que en sus manos estaba que en su mano estaba resolver este problema entonces obviamente lamentablemente todo lo que suceda de ahora en adelante es responsabilidad directa de ella porque ella al final de cuentas es la la que decide es la presidenta del municipio es la alcaldesa es la regidora ella debe de terminar en sus manos señora alcaldesa está terminar este conflicto de una vez y por todas así que evitemos que pase algo que todos tenemos que que no haya que lamentar y quiero que ella de una vez y por todas decida terminar con este conflicto ya no es Jaime David que lo puede terminar es usted señora alcaldesa y respetuosamente le pido que lo haga para que la paz reine no solamente mi familia que vive aquí en Tenares sino en los Estados Unidos para que haya un poquito de paz y tranquilidad porque ya esto las pesadillas y el desasosiego se han alargado por demasiado tiempo ella es responsable de lo que pasa de ahí en adelante la carta la recibí la carta la recibió de parte del ayuntamiento muy bien y una cosa es lo que se dice delante de usted y otra cosa es lo que se escribe no puede alegar no puede alegar de que eso que decía en la comunicación fue igual que la publicación que se hizo que ella desconocía de esa comunicación no puede ser porque entonces ahí si es verdad que tenemos miedo más ahí si es verdad que la situación nos preocupa bueno gracias Rafael gracias por la oportunidad estamos a la orden aquí en tu mejor mañana siempre de frente y de cerca con aquellas personas que así nos necesitan muchas gracias a ti y de nuevo a todos los senanenses y a mi querido pueblo de Tenares bueno gracias a Rafael Cruz que es la persona a la cual en su propiedad legítima ha querido aplastarse y buscarle hasta la quinta pata al gato así como se dice en el campo pero nosotros seguiremos de cerca este tema fue mandada a paralizar la construcción pero dice el señor Rafael Cruz que se continuará hasta tanto un juez así no lo decida